Una parvada de flores simples, simples, como la tierra que da, flores y rastros trepando al viento, vuelan así tan simples. Besando el cebo pa' las distancias, diga, diga que me hace llorar. Juntando el beso con las parvadas, simples, de ungüentos simples. Venga a verme al corralón. Hay historias que le debo. Tengo vino pa' llorar los dos. Venga a verme con sus sueños. Y su canción de amor. Venga a verme su sermón. De las páginas mojadas. Tengo vino pa' cantar los dos. De un llorito que se embarra de simple y de dulzón. Besando el cebo. Besando pa' las distancias. Diga, diga que me hace llorar. Juntando el beso con las parvadas, simples, de ungüentos simples. Diga, diga que me hace llorar. Diga, diga que me hace llorar. Diga, diga que me hace llorar.